¿Conoces el pequeño pero poderoso amplificador B-50 de Arilic? Si no lo conoces, llegaste al video indicado, porque aquí te lo explicamos. ¡Bienvenidos a Hi-Fi Market! Contamos con dos amplificadores de la marca Arilic. El B-50 junto al M-50. Son una solución perfecta para su tamaño compacto y su capacidad para ofrecer una experiencia cercana a la alta fidelidad. Ambos modelos poseen conectividad Bluetooth. Control remoto, entrada USB para pendrive, salida subwoofer, importante, y por supuesto, una salida para conectar a un DAC externo. Si no has visto qué es un DAC, te invitamos a ver el video explicativo en nuestro canal. Veamos en detalle cada uno de ellos. El Arilic M-50. Posee una entrada y una salida RCA. Entrada óptica y ofrece streaming vía Wi-Fi como Spotify, Tidal, Airplay 2, etc. Tras escucharlo, nuestras conclusiones fueron que este pequeño equipo nos entrega un sonido amplio, gran control de los parlantes, bajos buenos y presentes, pero notamos que los agudos son un poco más levantados. Mientras que tenemos el Arilic V-50, el cual posee entrada fono con tierra, una entrada RCA, una entrada óptica, HDMI para conectar a tu televisor, y cuenta con una aplicación para ser controlada con mayor comodidad. Controlada, puedes ecualizar agudos, bajos, modos de sonido, entre otras muchas cosas muy útiles. Después de escucharlo, tenemos las siguientes conclusiones. Primero, lamentablemente el V-50 no tiene Wi-Fi, por lo cual lo probamos por Bluetooth. Los bajos son aún más potentes y aún más profundos que los del M-50. Son una diferencia notoria. Los agudos en el V-50 son mucho más controlados. También notamos que el V-50 nos entregó una muy superior escena. Nos sentíamos envueltos por los parlantes pequeñitos que estábamos utilizando, las V-50, y el provecho que le sacó las V-50 fue realmente notable. El control que tenía sobre ellas destacó considerablemente. En conclusión, precio-calidad para entrar al mundo Hi-Fi, brutal. Tamaño compacto, potente, estético. Para este caso, no hay que dejarse engañar por el tamaño. Pues a mi primera impresión, tenía cero fe de estos modelos. Pero realmente quedé con la mandíbula abierta al ponerlo a sonar. Vale la pena probarlo si buscas algo para espacios pequeños. ¿Tienes alguna duda? O quizás no me crees, ¿qué espera para contactarnos y probar nuestro servicio Hi-Fi en casa? Porque Hi-Fi irá a tu casa. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video nuevo. ¡Te esperamos! ¡Nos vemos!